El concejal Germán Walker de la coalición cívica ARI de San Fernando. Germán, bienvenido al programa. Bueno, muchas gracias, muy buenos días. Siempre la idea es arrancar un poquito conociendo al entrevistado, si bien hace años que te conozco. ¿Cómo arrancaste esto de la política de Germán? En realidad pertenecía a una agrupación gremial dentro de la Cetera, más completamente Suteba, que es el brazo de Cetera en la provincia de Buenos Aires, y a partir del año 94, 93, 94, algunos se acordarán cuando de alguna manera se produce el pacto Alfonsín-Ménem con la reforma constitucional, bueno, ahí vimos un gran vacío de representación de la comunidad, había mucho disgusto con esto, se produce un llamado a una constituyente, y ahí un grupo de legisladores, en ese momento estaba Pino Solanas, Chacho Álvarez, fundamentalmente, nos convoca a los sectores que veníamos organizando actividades en defensa de la escuela pública, fundamentalmente docentes, y nos abre un lugar a la participación en esa constituyente para que, bueno, de alguna manera establezcamos pautas constitucionales para el tema educativo. Y después, replicó también en lo provincial, y en lo local, en lo municipal, entonces, distintos miembros de esa agrupación nacional, que era la Celeste de la Cetera, ingresamos a lo que fue en ese momento el Frente Grande, Capitanía de Chacho Álvarez. ¿Y la primera concejalía, allá por el año? En el 97, fines del 97, ingresé por primera vez al Consejo Liberante. ¿Cambió algo en esa época a esta que tenemos ahora, el tema, digo, del manejo de la política, lo que pasa en la política? Sin duda, lo que cambió mucho es el tema mediático, hay una importancia fundamental de los medios, pero ¿cómo lo vivís vos? Sí, mi ingreso coincidió con el agotamiento de un proceso que tenía una cantidad de años, como era la del menemismo, y le dio un... Había como una expectativa en la comunidad. Me parece que había más apoyo, más confianza en la resolución a partir de la política, ¿no? Es decir, había más acompañamiento comunitario. Estamos hablando del momento en que surge la alianza, ¿no? Sí, el 97. Yo eso ya no lo veo, y hoy veo bastante más escepticismo, bastante más desánimo en la comunidad respecto a que la política resuelva los problemas más puntuales de la gente. Hay un tema que siempre decimos, ¿no? Más allá de que te guste o no este gobierno nacional, daría la sensación de que volvió a instalar en la agenda de las mesas de café de la gente la discusión política. ¿Te parece esto? Más allá, digo, de la apreciación que puedas tener o no, que yo sé que en general vos tenés una apreciación negativa hacia lo que es este gobierno nacional. Sí, es paradójica la situación. Yo el otro día estaba... en el cumpleaños de mi vieja, cumplí 80 y pico de años, y tiene una sarta de nietos muy importantes, de como 15, 16 nietos, todos adolescentes, jóvenes. La verdad que sabiendo que uno está involucrado políticamente, siempre sale alguna temática. Y la verdad que sirvió para testear, ¿no? Por un lado es cierto, jóvenes, adolescentes fundamentalmente, que a lo mejor no se plantean el tema de la discusión política, hoy tenían presente algunas cuestiones que me llamó la atención que años atrás por ahí no... No registraban. Ni siquiera registraban, no reparaban. Sí. Pero por otro lado, también les pega muy fuerte, por eso digo lo paradójico, la construcción de un relato desde el gobierno, y ven una brecha, ¿no? Un hiato muy importante entre el relato, con cierta mística, ¿no? Donde se cree todo muy épico, y bueno, y una práctica donde aparecen a diario, porque los pibe también lo registran, bueno, la muerte del pibe como la del otro día, los pibe que se siguen muriendo en el interior y notan en el interior de hambre, ¿verdad? o de desnutrición, es decir, políticas que no llegan a ser realmente distributivas, que no se logra romper la brecha de los trabajadores informales o que están en negro por fuera de la situación de formalidad, así que eso también lo notan, notan que cuando contrastan con la vida cotidiana o cuando leen el diario, lo leen los diarios, ven que ese relato que tiene mucha fuerza no se condice con...